Activistas protestan por la separación de familias inmigrantes en Texas. Washington, la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera, CBP, ha comenzado a poner en libertad a los niños bajo custodia que habían sido separados de sus padres al ser procesados por ingreso ilegal a Estados Unidos. Dijo este viernes una fuente de la administración. En declaraciones a este diario, la fuente confirmó informes de prensa de que la CBP comenzó hoy mismo a reunificar a todos los niños que quedaron bajo su custodia, mientras sus padres eran procesados judicialmente por el delito de ingresar ilegalmente al país. Habrá un pequeño número de niños que fueron separados por razones ajenas a la política de tolerancia cero, agregó la fuente, en alusión a la orden que dio el mes pasado el fiscal general, Jeff Sessions, de enjuiciar a toda persona que cruce ilegalmente la frontera. En esa categoría, por ejemplo, caben los casos en que los agentes no pudieron confirmar los vínculos familiares entre los niños y los adultos, casos en que había sospecha de que la seguridad del niño corría peligro, o casos en que el adulto tenía antecedentes penales. La fuente no precisó cuántos niños ya han sido entregados a sus padres y cuántos permanecen aún bajo su custodia. Sin embargo, una fuente legislativa dijo a la cadena CNN que cerca de 500 familias han sido reunificadas desde que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles pasado que anuló la práctica de la separación de familias. Esa cifra refleja poco más del 15% de las familias separadas que CNN calculó en cerca de 3,000. La orden ejecutiva no explica el proceso de reunificación familiar y, por el contrario, estipula que las autoridades continuarán deteniendo a las familias, pero sin separarlas, mientras prosiguen sus casos en los tribunales. Por ley, la CBP no puede mantener bajo custodia a un niño no acompañado más de 72 horas, por lo que el gobierno tiene planes de contingencia para trasladar a familias enteras a centros de detención en bases militares. Así, el número de niños separados de sus padres y bajo custodia de la CBP es distinto a los que pasaron a albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ORR del Departamento de Salud, que el gobierno situó en alrededor de 2,440. La administración Trump afronta críticas porque aún no ha elaborado un plan para la reunificación de familias y no está claro si algunos padres ya han sido deportados mientras sus hijos pasaron a la custodia de ORR. Ante las trabas burocráticas y descoordinación entre las agencias implicadas en las operaciones migratorias, es posible que algunas familias afronten una separación permanente, según advirtieron hoy activistas y abogados de inmigración. Salió a correr por una playa de Canadá y terminó, 24 de junio de 2018, los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Trump teme invasión de inmigrantes y pide deportaciones sin proceso judicial. 24 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Trump afirma que sin él, millones, llegarían ilegalmente a Estados Unidos 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 La advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Luego de polémica, fasionista, en visita a menores inmigrantes Melania 22 de junio de 2018 Como se puede eliminar la caspa del pelo 20 de junio de 2018 ICE en estado de alerta Wikileaks publica información personal de 22 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañe 21 de junio de 2018 Estaba agarrada a mi pierna llorando para que no la alejaran de mí 24 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Estados Unidos anuncia que reunió a 522 niños inmigrantes con sus familiares 24 de junio de 2018 Distributo Vestir 23 de junio de 2017 Vestir Llega 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 E C